culminó con éxito la cumbre de gobernadores del Pacífico colombiano y en la que se expusieron los principales proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y se solicitó el apoyo en momentos en que algunas zonas de la región tienen problemas de orden público. Desde Buenaventura, nuestra enviada especial Karen Córdoba. Karen, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes de Telepacífico Noticias. Yo los saludo desde el puerto de Buenaventura, donde se adelantó la cumbre de gobernadores del Pacífico unidos en torno a la RAF. El informe con nuestro director, Óscar López Noguera. Los cuatro departamentos del Pacífico, en cabeza de los gobernadores, se reunieron con el gobierno nacional representado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y le entregaron el trabajo articulado en un plan estratégico regional con los proyectos que están establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Fortalecer la región administrativa de planeación, que creemos que es fundamental para realizar el plan estratégico regional, en donde queremos que los proyectos y programas que están en el Plan de Desarrollo pues se puedan hacer la preinversión, la inversión, poder lograr ejecutarlos. Y aquí con esta RAF Pacífica, pues es el trabajo articulado también con los gobiernos locales. Aquí tenemos que lograr realmente que esta visión de la pobreza del Pacífico colombiano se acabe. Proponerle al Plan de Desarrollo Nacional y la evaluación al territorial. Capacitar a todas las entidades territoriales en materia de mejorar capacidad instalada ante el Sistema General de Regalías. Los departamentos de la región además dejaron en claro temas como su posición frente al tema de la búsqueda de la paz y la erradicación de cultivos ilícitos, pero con alternativas productivas para las comunidades. Aquí hubo una palabra comprometida y fue la palabra del Estado colombiano, incluso con garantes internacionales. Que es el cumplimiento de un acuerdo de paz. Y acompañado por nosotros, no por las FARC, sino por las posibilidades que esto le generaba a nuestros territorios y a nuestros pueblos. Y esa violencia que se ha venido presentando más que todo en nuestra ciudad capital y en lo que es la parte norte del departamento del Chocó, en el Darién, hemos tratado de hacer unas reuniones importantes con la cúpula militar para que se tomen las medidas precisas. Y más en esta época de elecciones donde tenemos que decirle a los ciudadanos que pueden salir a supragar con toda la tranquilidad del caso. Dentro del marco de esta cumbre se habló de un tema que sin lugar a dudas ganó mucho protagonismo que es el biche, una iniciativa de la gobernación del Valle del Cauca. Mientras que en un salón de Buenaventura la gobernadora Ilian Francisca Toro anunciaba que la bebida ancestral del biche será patrimonio de la región. Estamos trabajando incluso en una ordenanza para darles exoneración de impuestos siempre y cuando tenga denominación de origen. En el corregimiento de Triana, 40 minutos de la ciudad, la señora Yolanda en medio de su producción de biche, arrechón, tomaseca y otras bebidas autóctonas se enteraba de esta iniciativa. Muy bueno porque usted sabe que muchas personas estiran el biche y con eso se sostienen en el campo porque ya cuando lo llevan para la ciudad pues ya es revendido, nunca como uno que uno lo estira y uno sabe cómo se prepara. En Triana y todo el Pacífico las bebidas ancestrales son una esencia que se ha transmitido de generación en generación y de río en río. Los objetivos de esta alianza de estos cuatro departamentos van más allá, pretenden trabajar por el desarrollo de las regiones. Toda la información que se registra desde Buenaventura informó Karen Córdoba para Telepacífico Noticias más cerca de la región.